Sí. ¿A usted los pieles duelen? Ajá, y la hernia que tengo, no sé si será por eso. ¿La qué? Hernia. Hernia, ok. Ajá. Sí. ¿Con razón a los pies? Usted casi no puede caminar, se cansa. Ajá, como que me duelen mis pies, me canso y... ¿De cómo, de cómo usted es así? Pues... de mis pies apenas empecé, no tiene mucho, como 6 años, como 8 años. Bastante. Sí. Y este... de la hernia llevo más o menos 40 años. ¿40 años? 40 años. Ah, ok. Que muchos me dicen, pues yo de 40 años, yo llevaba, yo dice, 5 o 10 años, unos 10 años, y pues yo ya fui al hospital y ya me operaron. Ah, ¿y usted? Y tú llevas 40 años. No entiendo por qué hay esas enfermedades y tú estás durando ese tiempo. Ajá. Yo siempre lo que le he dicho, le digo, yo tengo un dios. Y él sabe cuándo me va a llevar. Si él quiere que yo esté así. No, no, no. Ajá. De hecho, yo no creo que tú estás así. De hecho, Dios no cree que tú estás así. Y ahora bien, eh... O sea, ¿tú estás médico no ha ido? No, yo no. No, yo no. Ok. Te va a un consejo. ¿Una? Estoy grabando el video, ¿ok? Incluso para lo que hay en este video. Eh... Todas las autoridades. Todas las autoridades. Incluidos médicos, policías, todos. Son puestas por el Señor. Todo. Todo. Entonces nosotros, irnos a un médico. Sabemos que Dios no sana. No puede sanar. Ok. Pero Dios. Dios es Dios. Y él. También usa los médicos. Como instrumento ya. Entonces, eh... Hay que irnos médicos. Yo voy a hacer un médico. Chequeo. Un médico. O sea, con un médico no va a pecar. Tampoco Dios va a ofenderlo. Entonces, usted debe ir a un médico para todo eso. Porque el médico lo quita así. Y ya saca el problema en seguida de la hernia. Si es caso. Si es de la hernia. Ya. Entonces. Debe hacerlo. Porque incluso, a ver. Si la persona no va. Va. A la autoridad que Dios ha puesto. También hay desobediencia. El rebelión contra Dios. Parece mentira. Pero así es. Porque Dios también pone la luz. En antiguos tratamientos. Incluso. Dios también le decía. Le decía. También le. También le decía. Le decía. Que vayan dando a ser sardote. Vayan allá. O sea. También. Muchos dios lo hablaban enseguida. Pero también. Vayan. Ya. Para que oren por ustedes. Las cosas. Que lo vean. Está bien. Debe ir a un médico. Debe ir a un médico. No entiendo la fe a usted. No. Debe ir a un médico. Es chique, es chique médico. Sí. Vamos ahora usted. Para el asunto de. ¿Qué pasó usted? Se ruso por favor alguien. Alza la cara un poco. Alza la cara. Perdón una preguntita. ¿Usted ha visto video? Ahora ruso. ¿Usted ha visto video de liberación? No ha visto video de liberación. a su mismo si algún vídeo de alguien es una liberación sí si he visto porque el trito de saco de monarra no saco de un volante a través de la persona el demonio pueda poder hablar a través de usted el demonio puede hablarle a usted la mente y usted lo que ve en la mente, lo que veo o llega a vos en la voz de la mente, usted me lo va a decir en ese momento porque ya se manifiestan así, ok bien bueno, usted es cristiano, usted merece ser libre, sano entonces Jesús llevó todas las crueltas al barrio bien, ser nosotros por favor, ser nosotros ahí ok, el nombre es Jesucristo